Aunque no quiera que yo sea el hombre de tu vida Soy yo, aunque no quiera que tú me ames Ya tú me amas, también te amo yo Aunque no quiera que tú me ames Ya tú me amas, también te amo yo ¿Qué importa que de mí no guste? ¿Qué importa que me va a importar? Mucho me alegra que se frustren Los que nos querían separar Mucho me alegra que se frustren Los que nos querían separar Porque me viera en el tren Cuando uno tiene a una mujer Lo detiene solo la muerte Todavía yo sigo en pie Mientras que Dios existe en mí Te quede siempre hasta la muerte No pueden impedir que yo te siga amando Ya nos amamos, ya soy feliz No pueden impedir que yo te siga amando Ya nos amamos, ya soy feliz A Lady Misionara y Claudio Rafaels Los hijos de Colacho No pueden impedir que yo te siga amando No pueden impedir que yo te siga amando Aunque no quieran que seas mi dueña Ya tú eres mía, tu dueño soy yo No se dan cuenta No se dan cuenta que entre más quieran Que yo te olvide más grande es mi amor No se dan cuenta que entre más quieran Que yo te olvide más grande es mi amor No ven que me dan mucha fuerza Que me sirve para triunfar Y mientras que en mí nunca crean Es mejor para demostrar Y mientras que en mí nunca crean Es mejor para demostrar Que el hombre cuando es hombre honesto Se hace por sus propios esfuerzos Consigue lo que se propone Y yo consigo lo que quiero Sé que voy a llegar muy lejos Sobre de mis aspiraciones No pueden impedir que yo te siga amando Ya nos amamos, ya soy feliz No pueden impedir que yo te siga amando Ya nos amamos, ya soy feliz Ya soy feliz Ya soy feliz Ya soy feliz No pueden impedir que yo te siga amando No pueden impedir que yo te siga amando No pueden impedir que yo te siga amando